Una imagen imponente que mide tres metros de altura y muestra a Jesucristo agonizado fue entregada por la gobernación para que sea llevado al templo de San Bernardo. Se trata de una imagen del Cristo de la agonía, es una imagen de unos tres metros de alto y que junto a la cruz viene a tener cuatro metros y medio, lo que le convierte en la imagen más grande de Cristo en nuestra ciudad. Encierra un significado profundo al que nosotros debemos de mencionar en nuestra vivencia y justamente en devoción también a San Bartolomé Apóstol que como diócesis queremos que San Bernardo sea el santuario de él. Y en este sentido queridos hermanos este Cristo se asino también de toda la vivencia del pueblo potosino, es Jesús que da su vida en la cruz, en nuestro diario vivir en todo lo que nosotros construimos como pueblo potosino. Pero también hicimos un compromiso con Dios de que San Bernardo iba a tener su Jesucristo y tengo que agradecer mucho que nos ha ido orientando donde se podía hacer este trabajo. Son profesionales potosinos en artes plásticas que han elaborado y hoy estamos ya acá en la gobernación, por si acaso son recursos económicos, aportes del gobernador, secretarios, directores, no son recursos de la gobernación. Bueno este trabajo ha sido algo bastante interesante ya que contábamos con un tiempo limitado, prácticamente se ha hecho en un tiempo secor en dos semanas. Ahorita el material y el Cristo técnicamente lo que nosotros hemos utilizado ha sido el estofado policromado. Primeramente hemos tenido que hacer un esqueleto de metal, recubrirlo con lo que es el plastoformo comprimido y seguidamente hacer la técnica misma, el estofado. Siempre hemos estado trabajando con fe, tal vez por eso es que se ha logrado. Gracias.